Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Yo como siempre muy contenta porque la familia sigue creciendo Por eso quiero invitar a todas esas personitas que aún no se han suscrito a mi canal Que se suscriban ya mismo en el botón rojo Solo hacerle click y vamos a estar todos muy junticos De verdad que me pone muy feliz porque este proyecto ha sido increíble No mentira Bueno chicos, hoy estoy muy feliz y muy emocionada Porque vamos a hacer algo que a mi me encanta Y es todo el tema de la alimentación, del ejercicio Y es que les voy a dar 7 tips para tener un abdomen plano Ustedes me lo han pedido mucho por redes sociales Me lo han pedido por Instagram, Facebook, Youtube Y hoy se los voy a dar 7 tips que a ustedes no se les puede escapar Porque yo sé que van a hacer una gran diferencia en su cuerpo En mi caso, dos hermosísimas mujeres por dentro y por fuera Me han ayudado muchísimo a entender mi cuerpo Ellas me han ayudado con mitos, verdades y con ejercicios Ellas son Marce y Tata que las adoro con todo mi corazón Gracias Me han ayudado muchísimo Y hoy les voy a contar a todos ustedes que me han servido a mí Entonces empecemos Tip número 1 Chicos y chicas, yo sé que muchas personas les da miedo comer harinas Pero oíganme muy bien, es bueno comer harinas Ojo, pero solo las complejas ¿Cuáles son esas harinas? La avena Por ejemplo, la pasta integral o el arroz integral La quinoa Y también, por ejemplo, las galletitas de arroz inflado Todas estas harinas no le tienes que tener miedo Es más, tienes que comerlas para tener un abdomen plano Pero ¿qué te recomiendo yo? Que no abuses Obviamente en el desayuno y en el almuerzo Es vital que te comas una de estas harinas Obviamente tienes que saber que no puedes abusar tampoco de estas harinas Lo que sí te recomiendo es que te comas una en la mañana y una en el almuerzo Pero no tengas miedo Tienes que comer harinas complejas Tip número 2 Chicos, a mí me pasaba, por ejemplo, en el colegio que yo pasaba mucho tiempo sin comer Pensando que con eso me iba a adelgazar Pero eso es falso Al contrario, me hinchaba más Sentía que tenía el estómago a punto de explotar ¿Y saben por qué es? Porque el metabolismo se pone más lento Al contrario, ustedes tienen que comer cada 3 o 4 horas De esta manera, ustedes están haciendo que el metabolismo se acelere Ustedes le están dando energía a su cuerpo Y por eso está el metabolismo así, trabajando como un motorcito Entonces, cada 3 o 4 horas tienen que comer Obviamente, no se coman un dulce, no se coman un postre No, cómanse una zanahoria, cómanse una manzana verde Cómanse una tortilla de jamón y queso Cómanse algo saludable Pero no se vayan a comer cualquier cosa que se les aparezca por enfrente Tip número 3 Sé que hemos hablado mucho del tema de las harinas Que son muy buenas Las complejas, que son buenísimas La avena, el pan integral El arroz integral La pastica integral deliciosa Esas galletitas de arroz que son tan ricas Pero ojo En la noche, las harinas están prohibidas Canceladas Mejor dicho, de su menú eso no existe A mí lo que me ha servido es no comer harinas en la noche Porque al otro día siento como en serio La barriga planita Me siento liviana Siento como si no hubiera comido pesado la noche anterior Oigan, funciona Tienen que hacerlo Tip número 4 Cuando te vayas a comer un atún Una ensalada Te vayas a comer, por ejemplo, unas palomitas de maíz Oigan, no le echen tanta sal Aquí está el tip número 4 No comer alto en sodio Oigan, la sal es malísima Es muy mala ¿Y saben por qué? El sodio no permite que drenes el agua que has ingerido en el día Entonces, ¿qué haces? Pues te hinchas Tu estómago no va a estar tonificado Después de todo ese día Haciendo ejercicio Haciendo cardio Haciendo abdominales Pues no te va a servir Si comes comida alta en sodio Entonces, sodio Meh Cancelado O bueno, muy poquitico Poquitico O sal marina Sal marina Es muy bueno Tip número 5 Para tener un abdomen plano Chicas Chicos Tienen que alejarse de las harinas refinadas ¿Saben cuáles son esas harinas refinadas? Son nuestro delirio Son nuestra obsesión Y es que Es ese pan delicioso blanco de la mañana que prepara tu mamá No, no lo puedes comer Si quieres un abdomen plano No te puedes comer esa mogolla deliciosa que prepara tu mamá No te puedes comer esos pancakes deliciosos de harina No te puedes comer esos dulces que tanto te gustan No puedes tomar alcohol Si te gusta la fiesta Por favor, trata de no excederte con el alcohol Trata de cancelar el alcohol El alcohol y todas las harinas refinadas Son lo que no permiten que tu abdomen esté plano Traten de alejarse de todo esto Ya lo saben El pan blanco Los dulces El alcohol Y bueno, también los fritos Por favor, eliminen todos estos alimentos de su dieta Porque no les sirve Y ni siquiera les da salud Nada, nada, nada bueno Tip número 6 Nosotras las niñas por el tema de hormonas Nos da una ansiedad loca A mí me da como a las 6 de la tarde más o menos No sé a ustedes a qué hora le entren Ese monstruo de la ansiedad Y bueno, cuando tenemos ese antojo por algo dulce Que en serio no aguantamos Niñas, chicos Yo les quiero recomendar algo que me ha salvado a mí la vida Y es las gelatinas dietéticas Estas gelatinas se las pueden comer a la hora que quieran Son deliciosas y aparte les quitan ese antojo de dulce que uno tiene aquí La mermelada Esas mermeladas deliciosas también Que son sin azúcar añadidas Con una galletica de estas deliciosas La añaden, se la untan Y les juro que se les quita esa ansiedad Y esto sí, les voy a contar que soy fan número uno de estos chocolates Estos son chocola y lo encuentran en cualquier lugar En cualquier supermercado Estos me han ayudado también mucho con esa ansiedad Por el dulce, me lo han calmado Obviamente trato de no comer mucho chocola Porque pues tampoco es bueno Pero cuando estoy así mal, mal, mal de la ansiedad Cojo un chocola y ya se me pasa Y aquí está el tip número siete Para tener ese abdomen que siempre se habían soñado Y por el que tanto han trabajado Chicos, les voy a contar algo muy muy triste Y es que los lácteos no son buenos Aunque ustedes tomen mucha lechecita Les gusta el quesito Y tomen mucho yogur Oigan, pues por lo menos a mí no me funciona Me hincha el estómago Me siento pesada Me duele el estómago después A mí no me sirve Entonces yo he tenido que eliminar los lácteos Y lo he tenido que reemplazar por muchas otras cosas Entonces, ¿qué ha llegado a mí a mi vida? ¿Y qué me ha enseñado a mi tata a tomar? Leche de almendras La leche de almendras me ha salvado la vida Porque con esto me como mi cereal Hago un postrecito a base de leche de almendras Esta leche de almendras me ha salvado con todo Y si en serio necesitan comer queso Coman queso finés Este queso finés no les va a hacer tanto daño Como los lácteos normales Y bueno chicos Esos fueron los 7 tips Esos son los tips que yo les puedo recomendar a todos ustedes Estos son tips que me han servido a mí Para tener un abdomen plano Ustedes saben que yo Como me dedico mucho al tema del modelaje Tengo mi marca de vestidos de baño Tengo que estar viajando constantemente Pues tengo que tener un abdomen plano Para poder verme bien En las fotos En las publicidades En todo lo que tengo que hacer Entonces esto a mí me ha funcionado ¿Saben qué otro tip? Pues se me acaba de olvidar Agüita caliente en ayunas Con un poquito de limón Y con un poquito de bicarbonato Eso ya lo saben Y bueno para terminar este video Quiero decirles que el 80% Es la alimentación Si ustedes hacen mucho ejercicio No les va a servir Si ustedes se están tragando como locos Créanme No les va a servir de nada Entonces sean cuidadosos Con todos estos tips Y van a ver que van a poder tener Un abdomen plano Me cuenta si les funcionó Todos estos tips Aquí abajo Pongan todos sus comentarios Pongan sus likes Y por supuesto Suscríbanse a mi canal Recuerden que No solo es la alimentación También hagan cardio Hagan ejercicio Muévanse Muevan el esqueleto Bueno Los quiero muchísimo Nos vemos En el próximo capítulo Y me cuento Si les sirve Los tips Para un abdomen Plano Los timidos Pongan Gracias.